Ma, hay un monstruo debajo de mi cama. Si tú te duermes, él también. La niña no deja de toser. ¿Vamos a estar así toda la noche? Tosex, la forma más efectiva y natural para aliviar la tos. Para ti también, papá. Ya lo sabes, no más noches de terror con Tosex.